Debes pensar que estás muy lleno de razón en lo que dices. Ah, pues... Quizás algo mínimo, casi imperceptible dentro de tu amplio razonamiento. Pero... Si puedo afirmar algo sin temor a equivocarme, es que todo lo que has dicho está muy lleno de... ...palabras. Hasta luego. Subtitulado por Jnkoil